Yo les vengo a contar De un sueño en mi caminar Vivo sin miedo al andar Solo amor y libertad Llevo fuego en mi corazón No es mala mi ambición Vivo sin arrepentimiento Lo hago todo por diversión No soy cámara, no soy acción Yo no busco tu atención Solo el tiempo me dirá la verdad Ima ta, hawa muankí Ya es un huiki, hawa niós, haña kashaktín Ima ta, hawa muankí Ya es un huiki, hawa niós, haña kashaktín Ima inata Yo, Puri Uyari huay, ima inata Yo, Puri Hey, hey Yaira, Yaira, Yaira Yaira, Yaira Takini, Takini, Takini Hau, hawa muankí Ya es un huiki, hawa niós, haña kashaktín Ima ta, hawa muankí Ya es un huiki, hawa niós, haña kashaktín Yaira, Yaira, Yaira Yaira, Yaira Ima inata, mamá Ima inata, Taitai Uy Zagra Kunapa, Zagri Yaira, Yaira, Yaira Ima inata, mamá Ima inata, Taitai Uy Zagra Kunapa, Zagri Munga, Takita Uy Ya Uyari huay, ima inata Fawai Cuya língua y imáinata Fuerza, diablo Yau Puri Cuya língua y imáinata La 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 Yau La 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 Puri Yau Cuya língua y imáinata La 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 Imáinata 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 La 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 Yau La 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 Nooo